¿Qué? ¿Otra vez seguimos la pelea? Bien. Todos venimos aquí por los franquazos. ¿Qué es lo que importa aquí del juego? Por atrás. Regresas la... ¡Ah! Y cargamos. Ahorita que está lejos, cargamos. Ahí viene, ahí viene, ¿eh, da? ¡Uy! Bien. Regresas la... Bien, bien, bien. Cargamos otra vez. ¡Uy, cúbrete! ¡Ah, no alcancé a cubrirme! ¡Devántate! ¡Se me acaba el poder! Bien, ahí viene. Pero que se la podamos dar. Sí, se la dimos todo. Y le quitamos una. Y le quitamos la otra. No, no le quitamos la otra barra, pero... Fue suficiente. ¡Oh, se la dio! Por atrás. Por atrás es donde le llegó él. Carga. Perfecto, Kamehameha. Cargamos. Bien, 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 bien. ¡Uf! Se lo cubrió todo. ¡Uf, uf, uf! ¡Te cubre, te cubre, te cubre, te Goku! ¡Uf! ¡Ah, me dio! Perdimos. Reintentamos. Bien. Ataque, ataque, ataque. Se lo cubrió todo. Tuenía queare Bush, reputado, le romano. ¡No, nanté si nos prepa, ataque,ïcordatoui! Lo nates enni. ¡Oh, si meus peméda! ¡Oh! ¡Oh, mi priori quesicلا! ¡Tutado,kor Site. ¡AО, ma! ¡Ah! ¡Ah! ¡A di mi ударera! ¡Ah! Uff, ¿me lo que se cubrir? Creo que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dé atrás! No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes Uff Uff, estoy muy pegado ¡Y lo de dar! ¡Otro Kamehameha quema ropa! ¡Y teletransportémonos! Ah, no, ya no puedo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos de vida? A ver ¡Ah, estamos muy pegados! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Uff! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que me va a matar Sí, ya menos me mata Así vemos Y vemos Y vemos, a ver si lo puedo ¡Oh, me va a aumentar y me va a lanzar el poder, ¿verdad? Esa sí, no sé cómo detenerla Ahora sí Ahora sí Está lanzando el poder ¡No puede detener a mi Henkidama! Sí, efectivamente ya no puedo detener a mi Henkidama ¿Cómo voy? Tengo un tanque y él tiene dos Solo en este ratito es donde puedo ver cómo está la pelea Todos los nombres entran en el personaje ¡Vamos! Golpe, golpe, golpe Regresa ¡Oh! Tranquilos, tranquilos ¡Uff! ¡Rios, Isla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cargamos! ¡Cargamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hasta que lo mates! ¡Perfecto! ¡Uff!